¿Eh? Te voy a capturar Si no eres mío, no serás de nadie No puedo capturarlo Mira, ahora sí que podría Haga una megasfera Ah, por Dios Que putada que se me haya roto el pico, tío Porque no hay nada Por aquí creo que es por donde he venido Coño, qué susto Daré por hecho que justamente donde No quería soltar esto ¿Lo capturo? Ah Pero que lo he hecho sin querer Que lo perde todo, ¿sabes? Vale Está el goldo No, no le caben los tornos Este, fijo Por eso digo que Vamos a hacer la batalla más épica posible ¿Tengo megasfera? Sí A por ellos Lo voy a intentar ¿Cuánta vida le quito? A ese no le quería dar Piña No, 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 wey Te escupo No, 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 no Adiós Creo que tiene un problema Puro músculo Puro músculo No lo entenderían ¡Jame! Eh ¿He fallado? ¡Puto niño, muérete! Ahora sí Si no, pero por eso Y creo que le puedo dar uno más sin matarlo ¿Colará? ¡Puta madre! Con este ya no puedo, creo Voy a soltarle todas ¡Ay! A ver si cuela Pero... ¿Colo? ¡Olé! Pues este era el jefe A ver, también es que esta mazmorra en teoría la tendría que haber encontrado hace tiempo O sea ¿Quiere salir? Pues sí Pues sí Vale, pues casi que ya está Pues casi que ya está Sí, sí, sí Me he encontrado dos rubies Hay que decir Que... Te lo juro Me, me Y podría volver a entrar Me deja No sale a cuento, pero me deja Dos por uno Dos por uno Eh, lol Oh, tía Vale Vale Vale, vamos a ir para base Y cortamos ya Vale Y para esta noche me molaría tener el... El fusionador Que el fusionador Básicamente lo que hace Es Para limpiar un poco lo que es la caja ¿Sabes? Y... Si puedo a la incubadora Guay Ya que estoy Y voy a subir esto Y voy a subir esto Y... Dejar todo en su sitio Aquí en el hueco Ok Pues voy Dejándolo Por aquí Dejar todo en su sitio